Felipe Castellanos nació en el año 1968 en México. Fue entrenado para ser luchador por Ray Misterio. Debutó como luchador en la década de 1980. Sus nombres de luchador han sido Fobia, Jungla, Caballero 2000 y Caballero de la Muerte. Fobia es el hermano del luchador Psicosis. Ha luchado en México y Estados Unidos y en empresas como la AAA. Fobia ha estado en muchas luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra Super Astro en el año 1999. Perdió su cabellera contra Psicosis en el año 2000. Perdió su cabellera contra Rayman en el 2007, entre otras. Fue America's Tag Team Champion con Psicosis. Fue WWE World Middleweight Champion. Felipe ha entrenado a luchadores como a Rey Escorpión, La Reina de Corazones, Halloween, TJ Extreme, entre muchos más.